Escov es líder de mercado internacional en sistemas de gestión de la ventilación y de granjas para la producción animal. Cada día nuestras soluciones optimizan la productividad de millones de cerdos en todo el mundo. Escov contribuye a una producción mundial de alimentos eficiente y sustentable. El sistema ventilación de bajo consumo con entradas de pared o techo es un sistema de presión negativa clásico utilizado en las zonas templadas del mundo. El sistema llamado LPV es un sistema 100% flexible, adaptable a todo el ciclo de producción y a todos los tipos de producción. El aire se obtiene a través de entradas de pared o techo. El aire fresco fluye hacia el techo de la nave, donde se mezcla con el aire de la misma antes de llegar a la zona ocupada por los cerdos. Durante periodos fríos, la velocidad del aire en la zona de los cerdos se mantiene a bajo nivel para proteger a los cerdos de las corrientes. Al mismo tiempo, se retira la humedad y el exceso de calor del aire de la nave. El control de apertura avanzado abre las entradas de aire, lo que provoca menos corrientes de aire, pero más fuertes. Facilita en gran manera el control de las corrientes de aire con una ventilación mínima. Todas las entradas se abren durante los periodos cálidos. El aire de retorno sigue ventilando los cerdos, pero la mayor velocidad del aire refrigera los cerdos. Cuando la temperatura es elevada, los cerdos no perciben las corrientes de aire como corrientes molestas, sino como una brisa fresca. Es esencial que el rendimiento de las unidades de salida de aire sea alto con un nivel de consumo energético bajo. El diseño de las salidas de aire de SCOF es aerodinámico y la función se optimiza, combinada con los ventiladores. La salida de aire se ajusta de acuerdo con el principio Dynamic Multi-Step. Dynamic Multi-Step es único en el sentido que los ventiladores se conectan por pasos hasta el 50% de su rendimiento. Cuando todos los ventiladores en la sección están conectados hasta el 50%, todos se ajustarán en paralelo hasta el 100% cuando se requiera ventilación adicional. Al combinar Dynamic Multi-Step con un ventilador de bajo consumo de la gama LPC, se puede reducir la necesidad energética hasta un 75% comparado con las soluciones convencionales. También ofrecemos soluciones para los ductos de extracción. A través de mediciones en línea de las salidas y entradas de aire, nuestro principio Dynamic Air garantiza los volúmenes de aire correctos para todos los requisitos de ventilación en todas las secciones. Un sistema que funcione correctamente requiere componentes correctamente conectados. Los kits de montaje de SCOF garantizan que el sistema funcione de forma óptima, dado que incluyen todas las partes necesarias como arandelas, cables, tornillos, juntas, poleas, etc. La refrigeración a alta presión es beneficiosa para los animales y crea un entorno de trabajo agradable en la nave. En los periodos calurosos, una nube de vapor de agua puede tener un efecto beneficioso en el bienestar y la productividad de los cerdos. Las partículas de agua atomizada pueden hacer descender la temperatura de la nave entre 5 y 6 grados centígrados dependiendo de la temperatura en el exterior de la nave, así como de la humedad relativa. La calefacción es una parte crucial de la solución climática total para crear el mejor clima en la nave con un alto nivel de productividad. Con el uso de tubos aletados SpiraFlex para calentar las naves, obtendrá un sistema de calefacción eficiente y de rápida respuesta que crea un clima perfecto para los animales. Farm AirClean es un sistema para la limpieza biológica del aire, limpieza con ácido o una combinación de estos dos principios de limpieza. Los principios resultan eficientes para la reducción de malos olores, amoníaco o polvo. Farm AirClean es un concepto modular. Permite solicitar el número necesario de unidades de limpieza de aire en base a los metros cúbicos de aire de nave a limpiar. El cerebro detrás del sistema son los controladores para clima y producción de tecnología punta de SCOV para la producción porcina. Todos tienen en común que consiguen regular y mantener los niveles de temperatura y humedad en la nave ganadera y se utilizan para controlar no solo la ventilación, sino también la calefacción, la calefacción por suelo, la humedad y la refrigeración. El clima se adapta continuamente a la edad y necesidad de los animales según las curvas establecidas. Para proteger el bienestar de los animales, SCOV cuenta con un sistema de apertura de emergencia que abre el sistema de ventilación en caso de fallo. ProGrow es un sistema integrado para la gestión y supervisión de la producción de cerdos de engorde desde el destete al sacrificio. El sistema consiste en un programa de gestión, controlador de producción, balanza pienso, contador de agua y cámaras para supervisar el engorde de los cerdos. El controlador de producción supervisa y controla el suministro de pienso y agua y registra continuamente el engorde de los cerdos a nivel de sección. La monitorización continua del consumo de pienso y el peso de los cerdos permite al productor porcino optimizar las finanzas de la producción. Al mismo tiempo se descubren rápidamente las irregularidades. Permite tomar acciones, minimizando así las pérdidas de producción. Desde una perspectiva global, la carne de cerdo representa una de las fuentes primarias de proteínas y existe un enfoque creciente en la optimización de la productividad y garantizar el bienestar de los cerdos. Sistema de gestión SCOV, Farm Online, ofrece las siguientes ventajas a los productores de cerdos. Una visión general completa de la producción a nivel de la nave ganadera, de la granja y del negocio. Una reacción rápida en caso de irregularidades. Una producción y un desarrollo del negocio mejorados basándose en los datos históricos y referencias. Introducción efectiva de una estrategia de producción en naves individuales. Los productores de cerdos, propietarios de varias granjas, pueden acceder a los datos de Farm Online para obtener una visión general completa de sus granjas, permitiendo así un mayor desarrollo de sus negocios. El propietario podrá comparar datos esenciales de producción de cada una de las naves y granjas y concentrar sus esfuerzos en aquellas naves ganaderas y granjas donde se deba mejorar la productividad. Los supervisores y consultores del negocio también podrán obtener los datos que necesiten para analizar la producción y asesorar a los gerentes de las explotaciones. SCOV cuenta con más de 40 años de experiencia en ventilación y gestión de granjas para el sector porcino. Y desarrollamos nuestros sistemas en colaboración estrecha con los principales fabricantes de todo el mundo. El desarrollo continuo de nuestros sistemas ofrece al productor una solución que les permite desarrollar su negocio, garantizar el bienestar de sus animales y prepararse para los desafíos del futuro. SCOV 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 SCOV